Muy buenas tardes, bienvenidos a Universidad Informa. Continuamos con los balances 2018. Ya han pasado por nuestro estudio los decanos de las cinco facultades, también los secretarios del área central. Y ahora queremos abrir el juego para los docentes y los trabajadores no docentes para que ellos también puedan reflexionar sobre todas las acciones y todo lo vivido en este año. Es por eso que hoy estamos en compañía de Guillermo Ashworth, Secretario General de la Asociación Gremial Docente. Buenas tardes y gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarnos. Bueno, los docentes este año han atravesado un año movido, con obstáculos, con dificultades. ¿Cómo califica este año 2018 cuando ya estamos transitando el tramo final? Fue un año difícil, diría que un año muy positivo en el sentido de lo que fue el volumen de crecimiento sindical y político, pero que no tuvo un correlato igual con los resultados obtenidos. Fue un año donde nuestra asociación gremial alcanzó un nivel muy importante de reconocimiento en la sociedad de Río Cuarto, en términos generales, dentro del ámbito gremial, con los otros sindicatos, y también, por supuesto, que es dentro del ámbito universitario. Digo que no tuvo un buen correlato porque no logramos algunas de las cosas que nos habíamos planteado y que motivó esta larga ducha, como nunca, de siete meses. Y hablando del plano nacional, justamente este año fue atípico porque habíamos pasado el receso académico de julio, todavía seguíamos transitando el año y no había mesa salarial, no había negociaciones, no había acuerdos. Sí, realmente fue muy complicado. Ya el año pasado fue un año largo también, cinco meses de lucha para tratar de lograr un acuerdo, pero que se logró antes del receso. Pero este año, como no había elecciones, por supuesto que pasamos para después del receso. Y bueno, digo que fue positivo en el sentido de que finalmente se logró abrirle la mano al gobierno y que reconozca que no nos podía estar ofreciendo un 15% cuando la inflación en ese momento ya estaba proyectada en un 25%. Estoy hablando a mitad de año. Entonces seguían ofreciendo un 15%, era imposible aceptar eso, pero aparte también en la reducción del presupuesto universitario, que se había generado ya una pérdida de 3.000 millones de pesos, que habían retirado como una decisión unilateral, porque en el presupuesto aprobado durante el año 2017 estaban esos 3.000 millones de pesos y después lo sacaron sin consulta de nadie. Simplemente el Ejecutivo retira, violentando el sistema republicano, porque violenta lo que fue aprobado por la Cámara de Legisladores. Entonces retira 3.000 millones de pesos del presupuesto universitario, que a nosotros nos significó parar la obra, no habíamos empezado la obra, pero parar el proyecto de la construcción de aulas en la universidad. También fue un año en que a esa altura del partido estábamos con que muchos gremios se habían arreglado ya su situación salarial y nosotros no podíamos llegar a un acuerdo. Entonces fue un año, hasta ahí era un año muy complicado, muy largo, siete meses duró el conflicto. Pero bueno, finalmente hubo que llegar a una situación tan extrema, pero tan extrema de decirte que recién el gobierno nos pone en vidriera, porque también estábamos silenciados por todos los medios de comunicación a nivel nacional, solamente estábamos en los medios locales, ustedes y los otros medios de comunicación local sí éramos noticias, pero a nivel nacional nada, no existíamos. Bueno, cuando había 57 universidades de paro y 20 tomadas, bueno, eso fue cuando realmente el gobierno tuvo que salir a decir Macri, en el medio de la crisis del dólar y este festival de dólares y LEVAC y grandes negociados que se hicieron para algunos pocos, tuvo que salir a decir que a él le gustaría pagarle a los docentes más de lo que le estaban pagando. Todas estas acciones que se desarrollaron en defensa de la educación pública, hubo importantes manifestaciones donde toda la comunidad universitaria se vio unida. ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Qué quedó después de esa lucha? Bueno, eso fue sumamente importante. En primera instancia, para hacer un rápido resumen, arrancamos con medidas de paro. Terminamos con una medida más extrema cuando fue la toma de la universidad por parte de los docentes, que era una que se había coordinado a nivel nacional, hubo muchos rectorados de muchas universidades tomadas, y algunas universidades también en ese momento, que fue corto con el objetivo de entregar, el objetivo era salir a los medios, dar visibilidad al conflicto, entregar una nota al rector para que se presentara en la Secretaría de Políticas Universitarias y a nivel del Consejo Interuniversitario Nacional, en el SIN, donde están representados todas las universidades con sus rectores, donde solicitábamos que se resuelva el conflicto, no solo el salarial, sino el presupuestario. Bueno, esa toma tuvo mucha repercusión, fue tapa del diario local, duró horas, porque empezamos a las seis de la mañana, y terminamos a las tres de la tarde aproximadamente, que fue cuando regresa el rector de Córdoba, y ahí era la intención, al regresar el rector, nosotros le hacemos entrega de la chave de la universidad, y le entregábamos el documento, que el documento finalmente se llevó a la Secretaría de Políticas Universitarias y al SIN, tomaron conocimiento, fue un documento muy crítico de la situación que estábamos pasando. Luego de eso vino el abrazo, fue un abrazo muy emotivo, muy emotivo verdaderamente, fue un ejemplo el abrazo en muchas universidades, pero el de Río Cuarto tuvo particularidades muy especiales, porque terminamos haciendo un abrazo de verdad, mano a mano, entrelazadas, dando vuelta todo el área central, la Facultad de Granumía Veterinaria, fue realmente muy emotivo, que no eran solo docentes, o docentes estudiantes y no docentes, sino que era gente de la comunidad, que venía, que se daba cuenta que la universidad estaba en peligro, entonces se sumó a ese abrazo. Después, bueno, fue la marcha, una marcha que yo no sé si en la historia de Río Cuarto hubo otra marcha de esas características, aproximadamente 10.000 personas. Era impresionante la cantidad de gente que acompañó al reclamo, que no era un reclamo solamente de los docentes, era un reclamo de la universidad en su conjunto. Nosotros, por supuesto, estábamos acompañados, en ese momento teníamos una coordinadora formada junto con la Federación Universitaria y los compañeros no docentes, a TURC, y graduados del Bicentenario. Eso también fue histórico para la universidad. Totalmente, porque nos acompañamos entre todos, porque entendíamos que no era un problema salarial docente, que lo era, sí lo era, que era importante, por supuesto que era importante, pero también era un problema de destrato hacia las universidades, como que si no tenía ningún valor. Entonces, bueno, y aparte en ese momento estaban tan preocupados por el dólar y por las levaquis, lo que subía uno y bajaba el otro, los intereses y la mar en coche, con lo cual, en esa especulación, se llevaron muchos miles de millones de pesos, que significaban muchos presupuestos universitarios, muchos, en poco tiempo. Y bueno, esa marcha también fue una marcha histórica. Después se sucede la toma de la universidad que hacen los estudiantes, donde nosotros acompañamos. La toma no era patrimonio nuestro, porque no fue una decisión de nuestro gremio ni de nuestra asamblea, pero sí donde nosotros participamos, porque entendíamos que era necesario profundizar las medidas. Bueno, los estudiantes también lo entendieron así. Y se produjo la toma, que generó un antes y un después. Entendemos que la toma interpeló todo. Interpeló a las autoridades de la universidad, interpeló a las autoridades de los sindicatos, a la misma FURC y a la misma Sociedad de Río Cuarto. Entonces generó esa división por el sí o por el no. La toma fue un momento, yo creo que fue un momento histórico de nuestra universidad, duro, yo he participado de las asambleas, era impresionante la organización que se daba, la cantidad de gente que opinaba, y bueno, y fue con una total transparencia, que fue muy buena. Y después se generó la reacción, antitoma, por supuesto, porque es parte de la democracia, yo no estoy de acuerdo con ese método, y hago otra cosa, y fue la antitoma. Cruce con muchos docentes, no significó desafiliaciones del gremio, hubo docentes, o sea, nuestro gremio tuvo un costo importante, porque hubo docentes que se desafiliaron por mala interpretación, o porque también tenían ganas de desafiliarse, o porque no compartían nuestro posicionamiento, hubo quienes decían que nosotros se nos ocurría ahora hacer medidas de fuerza, y antes cuando estaba la cristiana, o sea, todo este juego de poner kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, no, nosotros nos metieron en el medio, nos metieron en el medio intencionalmente, totalmente, con intencionalidad política, y mucha gente que compra el discurso político, sin ningún tipo de análisis, porque si recuerdan, nosotros en la época de Cristina, hicimos un paro por tiempo indeterminado, salimos a limpiar los vidrios de los autos, eso fue en la época de la Cristina, pero se olvida ese momento, entonces te ponen acá o allá, o sea, que si fue un año muy emotivo y muy duro. Secretario, vamos a dejar pendiente para el próximo bloque, todas estas repercusiones, lo invitamos a que nos siga acompañando, a ustedes también, del otro lado de la pantalla, quédense porque nos queda mucho por hablar, ya volvemos. ¿Te imaginas en la universidad? Si estás buscando carreras vinculadas a la literatura y los discursos sociales, la defensa de la cultura nacional y latinoamericana, te interesa la comunicación social y la reconstrucción de espacios y del patrimonio histórico y cultural, la Facultad de Ciencias Humanas que ofrece la oportunidad de estudiar carreras como Comunicación Social, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Profesorado y Licenciatura en Geografía, Profesorado y Licenciatura en Historia, Profesorado y Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Lenguas, Licenciatura en Filosofía. En la Facultad, podés encontrar espacios de enseñanza, aprendizaje y participación en las políticas públicas, la educación, la salud, la comunicación en diversos ámbitos, la recuperación de las historias y los espacios que nos constituyen, potenciando siempre el compromiso social. Elegí la Universidad Pública. Segundo bloque de Universidad Informa, seguimos en compañía de Guillermo Ashworth. Estábamos hablando de las repercusiones que han quedado luego de la defensa de la educación pública, todos los reclamos, huelgas y manifestaciones que hemos tenido a lo largo del año 2018. ¿Cómo ha sido la participación docente en estas acciones? Arrancamos con un nivel de participación más limitado, como siempre ocurre, pero en la medida que fueron interpretándose las intenciones y fueron dando, los docentes, los compañeros y compañeras docentes se fueron dando cuenta de que no cabían muchas alternativas. Y que nos afectaba a todos esta situación. Claro, porque no era un problema a todos, verdaderamente, y todas, y que no era una cuestión sola o meramente salarial. Todos los estamentos de la universidad estaban afectados. Los compañeros no docentes hicieron un arreglo salarial que no era del todo bueno, por lo menos que habían alcanzado ese momento y que después tuvieron algunas mejoras, pero ningún trabajador tuvo un arreglo muy bueno o bueno durante el año 2018, esa es la realidad. Bueno, en ese sentido, creo que empezó a tomar cuerpo y empezó a tener mucha razón de pertenencia el gremio. Entonces los docentes acompañaron cada vez más, cada vez más. También hubo una estrategia de cómo generar pertenencia desde el gremio. Ya te digo, de que si bien algunos se desafiliaron, hubo muchos que se afiliaron que antes no se habían afiliado. Que fue en el balance, se desafiliaron unos pocos y se afiliaron muchos. Después de la lucha, inclusive en la calle, aún no hay gente que nos... Bueno, uno porque es la cara más visible, porque es el rol que le toca, porque te dicen, usted sí, que sabe luchar por sus derechos, pero muchísimas veces. También, por supuesto, que hay gente que te dice, eh, vayan a trabajar, todas esas cosas ocurren. Pero los docentes fueron cada vez acompañando más, después fueron empezando, los paros fueron masivos, fueron muy contundentes, en contra de algo que yo siempre digo que nos pesa, y es la cuestión afectiva, porque no hay otro trabajo que tenga esas características. El docente hace un paro, pero siempre tiene ese cachito de culpa del alumno que perjudica, de la institución que perjudica. No es tan común en otros trabajos, no lo digo ofendiendo a otros trabajadores, sino lo digo en el sentido de la cuestión afectiva que se establece en la docencia. Sin embargo, fueron cada vez más, las marchas fueron cada vez más numerosas, hubo marchas en Buenos Aires, llevamos un colectivo, después llevamos dos colectivos, lo mismo a Córdoba, o sea, cada vez acompañaban más los docentes, más contundente acá. Y también, bueno, desarrollamos todo un ingenio, ¿no? Porque eso es parte también de la lucha, para que no se entienda que lo único que a uno se le ocurre, como te dicen, lo único que se le ocurre a ustedes hacer es paro. No, hicimos muchas cosas. Hicimos figuras con las personas que nosotros queríamos responsables, como Macri, como Duyovne, como Christian Legar, bueno, no me acuerdo quién otro más estaba, y bueno, finockearon el ministro, y con esas figuras, con un mensaje, una cartelera que estuvimos en el Banco Nación, estuvimos en el ANSES, en el PAMI, en las calles, en los semáforos. La famosa Casa de Papel también representaron. También hicimos la representación de la Casa de Papel, como que nos estábamos, eso fue justo en pleno lío de los dólares, como que nos estábamos robando todo, y se habían robado todo, 8 mil millones de dólares. Era muchísima plata. Lo que verdaderamente se robaron, porque no hay otra palabra para decir, que ahí sí que se lo robaron a la vista, ¿no? A la vista, con guantes blancos, con visos de legalidad, pero se robaron del país una cifra muy importante de dinero. Bueno, la Casa de Papel que hicimos, inclusive tuvimos repercusión en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en C5N varias veces, que aún hoy cuando pasan en Buenos Aires alguna nota sobre la lucha universitaria, aparece el cartel de Conado, y toda la figurita delante del cartel de Conado, que eran las ocurrencias que se nos iban dando, como para salir un poquitito de lo común, y generar una respuesta cada vez más. Secretario, estas estrategias de visibilización de la problemática y la relación afectiva entre los docentes y los estudiantes, como lo mencionaba, luego se vio reflejado en las urnas, ¿creen que han tenido mucho apoyo en las urnas, en las elecciones que atravesó la Asociación Gremial Docente, a partir de todas estas acciones? Sí, totalmente. En esta elección tuvimos más votos, más votantes, y un respaldo aún mayor que en la elección anterior. Eso fue contundente. Siendo que era una lista única. Nosotros siempre decimos que con una lista única es complejo porque desanima, porque no hay competencia, entonces desanima. Sin embargo, fue mucha gente a votar, proporcionalmente a los que van cuando hay una lista única, y que no son obligatorias. En una elección Gremial no es obligatoria. Votó mucha gente, hubo un 57% de votantes, pensemos que en las elecciones de Estados Unidos votan el 27% para presidente, ¿no? 28, a veces andan en el 30, en Estados Unidos, para presidente. Y aquí estamos hablando para la elección de un gremio, la conducción de un gremio, votó el 57%. O sea, sí, fue interesante. Incluso tuvieron la participación de docentes jubilados. Fue la primera vez, no fueron tanto los que votaron, pero sí fue muy importante y simbólico porque era la primera vez que los jubilados votaban. Era un derecho que estaba, pero no se ejercía, y nosotros lo quisimos ponerlo en marcha y que puedan ejercer el derecho de votar. Eso fue muy bueno. Y bueno, que también los jubilados tienen que saber de que cuando se jubilan no es necesario desafiliarse porque siguen gozando de los mismos beneficios del gremio. O sea que está bueno que continúen. Y después de todas estas situaciones, ¿cómo ha quedado la relación entre la Conado y la Conado histórica? Bueno, es complicada. No digo que está mal, pero no está todo lo bien que nosotros quisiéramos. Nosotros trabajamos mucho durante el año pasado y durante este año también para tratar de llegar en forma conjunta a las luchas. Porque entendíamos que nosotros lo dijimos en la asunción de la comisión que acaba de terminar. O sea, hace dos años atrás habíamos dicho en el discurso de Asunción de que la lucha de los dirigentes no son... que la pelea de los dirigentes no son las peleas de los trabajadores. Y seguimos pensando lo mismo. Y trabajamos mucho y logramos coordinar muchas actividades, casi todas las luchas, en forma conjunta las dos Conado. Y eso era muy bueno. Y con FACDUD y con FEDUN que serían las otras federaciones. Este año... Bueno, el año pasado finalmente la Conado histórica no quiso firmar el acuerdo salarial y eso generó un pequeño desacople. Este año arrancamos más o menos parecido en forma conjunta y después, bueno, se fueron sumando pero no fue tan sencillo. Creo que es una deuda que tenemos para el año próximo poder coordinar. Digo deuda que tenemos porque no va a ser mejor el que viene, ¿no? Pero vamos a tener que tratar de lograr una mayor comunión en las actividades. Vamos a seguir hablando entonces en el próximo bloque de los desafíos para el año que viene. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Ya volvemos con más Universidad de Informa. Quédense del otro lado. Acá trabaja Susana y acá trabaja Juan, su marido y acá trabaja Tommy, su hijo de nueve años y cuando no trabaja, acá juega. Acá comen y acá cocinan al mediodía mientras trabajan. Acá duermen después de haber trabajado todo el día. En este despacho les descuentan de su salario la deuda que contrajeron por su traslado hasta acá. Acá suenan los golpes del vecino que se queja por el ruido permanente de las máquinas. Esto es Trata. Desde 2008 el Estado Nacional rescató más de 7.200 víctimas de trata. La mitad estaba sometida a explotación laboral. Llamanos al 145 Línea Nacional Anónima y Gratuita a las 24 horas. Paremos la trata. www.comitécontralatrata.gov.ar Llegamos al último bloque y siempre la propuesta es mirar un poco el pasado lo que hemos pasado en este año 2018 para ver el presente y el futuro. Cómo vamos a seguir con esta realidad en el año 2019. Recuérdenos secretario cómo ha terminado el acuerdo salarial en este año 2018 y cómo vislumbra el panorama para el 2019 teniendo en cuenta que la negociación de este año va a ser base para el próximo. Nosotros terminamos con un acuerdo que va entre el 24 y el 26% de incremento salarial con una cláusula de revisión entre noviembre y diciembre. Dentro de ese incremento salarial hay un porcentaje que queda como remunerativo no bonificable. O sea impacta para la jubilación porque es una de las cosas que tratamos de cuidar pero que no impacta en lo que es el porcentaje por zona desfavorable por antigüedad por las otras cuestiones que a vos te mejoran tu salario. Lo cual no era de nuestro agrado nosotros en nuestra asamblea lo habíamos rechazado pero bueno en votación del plenario de CONAU se aprobó así y así quedó. ¿Hoy en qué circunstancia estamos? Estamos en que nosotros pedimos la cláusula de revisión que se adelantara a noviembre entendiendo que desde que nosotros firmamos ese convenio ahora bueno la inflación siguió pasándonos por arriba pero mucho más de lo que nosotros creíamos ¿no es cierto? Vamos a terminar el año con una inflación por arriba del 45 o 46% eso está súper claro y nosotros estamos perdiendo si llega un 26 por lo menos 20 puntos por debajo estamos pero nos rechazaron no nos dieron la oportunidad dijeron que no por lo tanto tenemos que esperar ahora al índice de inflación de diciembre que se va a conocer aproximadamente el 15 de enero por lo tanto el 16 de enero es cuando se junta nuevamente la mesa de negociación salarial para definir la diferencia que hay que ajustar del incremento salarial se logró un bono se logró que nos pagaran el bono de los 5.000 pesos que no nos tenían en cuenta y para los docentes universitarios nos pagan ese bono fraccionado en dos partes uno tendría que estar haciendo efectiva ahora la mitad y la otra mitad con el sueldo de diciembre o sea en enero eso es podríamos decir todo lo que hemos logrado que la verdad que nosotros no nos gustó y no nos sigue gustando pero bueno hasta donde se llegó creemos que el año que viene es un año complicado y que tenemos que empezarlo no podemos esperar nosotros desde febrero tenemos que arrancar primero exigiendo de que todo se incorpora al salario básico que no haya ninguna parte ni no remunerativa ni nada todo tiene que estar blanqueado en el salario que eso fue una lucha muy larga y no queremos perder ese camino esa trayectoria que tiene que estar ajustado a inflación y que tiene que ajustarse en base a la inflación posible real del 2019 no la que se dice sino la real la que otros estudios no la que el gobierno difunde con fines electoralistas sino la que verdaderamente puede llegar a ocurrir y esa lucha tiene que arrancar en febrero porque como vemos si recién el 16 de enero ajustan lo que queda de diciembre tenemos que el primer problema va a ser que eso quede incorporado al básico del salario enterito sin que nada que todo sea remunerativo y bonificable y luego el ajuste a la inflación que se viene por lo tanto va a ser complicado porque primero porque se aprobó un presupuesto a la baja el presupuesto que se aprobó para 2019 es un presupuesto que restringe dos áreas fundamentales que es la educación y la salud entonces nosotros vamos a tener que pelear contra esas dos áreas que el área más importante son los servicios de pago de interés de la deuda externa una deuda que todavía no entendemos para qué se toma y entendemos para qué sirve porque si vos me dijeras con esa deuda externa se dan créditos subsidiados para el desarrollo de la pequeña y mediana industria oh, bárbaro para los pequeños y medianos productores fantástico para construir infraestructura que va a significar mejorar los sistemas productivos de todo lo que vos quieras llamarle puesto de trabajo está bárbaro pero sabemos que es una deuda que no tiene absolutamente nada pero nada que ver con eso nada simplemente es deuda para pagar deuda ya lo hemos vivido esto no es nuevo esto es muy viejo se repitió muchas veces entonces vamos a tener que estar peleando contra un presupuesto aprobado en una democracia con billetera lamentablemente y lo digo así es una democracia con billetera porque muchos gobernadores son apurados a votar este presupuesto porque en base a eso te voy a dar el dinero para que hagas tal o cual cosa que son migajas y qué peso van a tener las elecciones del año que viene ya que se van a dar en todos los estamentos a nivel nacional a nivel provincial y también a nivel rectoral en la propia Universidad de Río Cuarto creo que tienen visiones distintas o sea creo que en nuestra universidad bueno creo que la toma generó un blanco sobre negro o sea uno sabe bien en qué lugar está parada mucha gente estoy hablando de decanatos más específicamente y de docentes de qué lugar están parados nosotros decimos hay dos lugares para pararse o estoy de acuerdo no hay problema con que nos reduzcan 3 mil millones de pesos no hay problema con que los docentes los tengan paralizados durante meses y meses sin pagarle el salario que les corresponde no hay problema con que se demore la entrega de los dineros de los fondos para funcionamiento de la universidad ese es un lugar y el otro lugar es decir no yo no estoy de acuerdo con nada de eso yo creo que los fondos tienen que llegar en tiempo y forma creo que el presupuesto tiene que venir y que tiene que ser tiene que estar actualizado en base a inflación y en base a dólar porque nosotros tenemos muchos insumos que se actualizan en base a dólar sobre todo las drogas el combustible que no tiene nada que ver con el índice de inflación el combustible disparó para otro lado y es otro de los insumos importantes los servicios la luz el gas dispararon por otro lado distinto de la inflación entonces quienes separan de este lado y quienes separan de este otro lado yo creo que la toma tuvo un poco esa virtud de dejar en blanco sobre negro sobre qué tipo de universidad queremos eso para las elecciones internas creo que ahí va a haber un peso y bueno nosotros nunca nos metemos en las cuestiones de las elecciones porque entendemos que como gremio debe ser no de las elecciones sino de las autoridades tiene que tener independencia de la autoridad de turno eso lo tenemos claro y lo hemos ejercido siempre así pero por supuesto que va a haber política que estamos apoyando y política que no vamos a apoyar lo que perjudique a los trabajadores lo que perjudique a la universidad no lo vamos a apoyar eso desde luego a nivel nacional es muy difícil entender lo que puede pasar porque yo creo que este gobierno juega con un sector de la sociedad muy reaccionario muy reaccionario que existe y está anclado en nuestro país es un germen que tenemos desde su origen y que la experiencia de Brasil puede estimular a un sector de este gobierno y a sus operadores políticos que por supuesto que un Durán Bárbar lo que menos le importa es el pueblo le importa a ver cómo ganar una elección es un técnico ya está a ver cómo podemos ganar y bueno contra ciertos resabios aún yo diría este bueno no lo voy a poner calificando ciertos resabios que hay en nuestra sociedad y en mucha población de nuestro país que ahora ahí van a tratar de trabajar y es probable que eso genere también una polaridad en nuestras elecciones ¿no? eso creo que es lo más complejo y lo más complicado de poder revertir o sea va a estar aquí no que a este que a vos cuando te matan en la calle todo ese tipo de cuestiones este o si algo habrá si esta mujer la violaron y algo habrá hecho todo ese tipo de cuestiones existen y creo que son lugares donde se va a estar trabajando lamentablemente le agradecemos su tiempo secretario muchísimas gracias por haber venido al contrario muchas gracias a vos Vanessa siempre nos dan un lugar y eso está muy bueno y nosotros aplaudimos aunque muchas veces somos críticos de la conducción de la universidad el espacio está presente igual y eso es democracia muy bien muchísimas gracias a ustedes también les agradecemos porque siempre nos acompañan del otro lado de la pantalla los invitamos a que nos sigamos reencontrando en estos espacios de reflexión y debate sobre lo que ha acontecido en el año 2018 y sobre lo que se viene para el próximo año 2019 muchas gracias nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.